Hola Libra, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal, esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Continuamos con los videos de ex pareja, tercera semana de abril del 15 al 21, inclusive en este caso te tocó a vos Libra. El tarot te va a contestar qué siente, qué piensa y qué hará al respecto tu ex en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que tiene. Vamos a seguir utilizando los arcanos mayores Rider White Rosacruz, sacamos y desplegamos toda la lectura con Rider White Holograma y esta semana vamos a sacar cuatro cartas Oshosen, porque quiero saber bien, bien la energía. Así que bueno, vamos a empezar. Como siempre digo Libra, conecta con el mensaje del tarot que se adecua a vos, a la situación que estás pasando y además vuelve al universo porque es para otro Libriano o Libriana. Te recomiendo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba, si no también lo tenés al final del video. Y si tu luna y el ascendente son Libra, como yo, que mi luna es Libra, este video es para vos. ¿Qué siente? ¿Cómo están los signos de aire? ¿Qué piensa? Y qué harán respecto? Ahora voy a explicar por qué dije eso. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supermama Tarot, que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo uno de mis videos o cuando hago los streaming, tarot en vivo, no te los pierdas Libra, están súper divertidos, activa esa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy online, compartir video con algún Libriano o Libriano que conozcas y no te olvides de dejarme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, te invito a que creces en mi página web www.supernova guión del medio, tarot.com ¿Qué siente? Guau, precioso Libra. ¿Qué piensa? Guau, está decidido, decidida. ¿Y qué era al respecto? Ok. Bien. Bien. Sacamos las cuatro cartas oyosea. ¿Cómo están los signos de aire recién? Recién hice heavenly. Se me salieron en cartas muy parecidas a las tuyas. Bueno. Explosivas. Acá hay otra que salió que quedó acá, pero salió. Sacamos una más. Wow. Bueno, dejamos en un costadito. Después vamos a hacer la interpretación. Ahí está. La dejamos aquí. Bien. Vamos a empezar entonces con la interpretación, ¿sí? La energía predominante que estoy viendo, Libra, acá es la de, como dije en el signo anterior, de recobrar la fe, ¿sí? Esta persona claramente tiene muchas ganas de tener una conexión nueva, nueva de raíz. Signos involucrados. Fuerte Géminis, Escorpio, Aries, Sagitario, Leo, Pisces. Bueno, estos serían los signos, igualmente con que ya seas Libra, esto es para vos. También podría ser el signo Tauro. Sí, Tauro también. Bien. Empezamos. En cuanto a los sentimientos, me sale la carta, el arcano mayor de la estrella, que habla de cómo esta persona va a recobrar la fe, porque realmente siente que lo de ustedes es de conexión divina, ¿sí? Se ve que, bueno, claramente tiene los pies sobre la tierra por la situación de que siguen estando separados. Pero un pie lo tiene en el agua porque están sus sentimientos, sus emociones y su fe recobrada, ¿sí? Sí, es un corazón que claramente extraña muchísimo los momentos que pasábamos juntos, con tanta intensidad, con tanta fuerza, con tantas emociones transmitidas, tanto fuego, ¿sí? Así, fuerte los signos de fuego acá. Me sale la carta del loco. Es una persona que si ve que tiene la oportunidad, se va a tirar a la pileta. Y el rey de, perdón, la reina de espadas que claramente tiene la decisión tomada, sentimentalmente hablando, esta persona está súper involucrada. Y, bueno, más allá de toda la situación que ustedes hayan vivido, esta persona claramente tiene muchas ganas de que se vuelva a dar un retorno, ¿sí? Y no va a tener ningún problema de hacerlo en el momento dado, se va a tirar a la pileta a full. En cuanto a los pensamientos, me sale el sol, el rey de bastos, el seis de bastos, el rey de espadas. A ver, no sé qué pasó, Calibra. Me sale mucha gente involucrada en esta lectura. No sé si se separaron porque hubo un que dirán, hubo un lleva y trae, hubo familia involucrada acá. No sé qué pasó, pero esta persona está decidida a derribar absolutamente todo e ir adelante a su corazón, llevar su corazón adelante de todo. O sea, si esta persona se tuvo que ir porque hubo una situación entre ustedes, hubo terceros en discordia, hubo gente de su familia o de la tuya. O lo que fuese, esta persona está renovando y recobrando la fe para luchar, para ir adelante ante la adversidad. Lo veo también en la acción. Dejame en los comentarios y contame, porque realmente me da mucha curiosidad saber. Porque acá veo que hay mucha gente involucrada, está toda la corte. Rey, rey, ye, todos, están todos. Así que bueno, eso es algo que claramente le trae mucha indecisión también, obviamente. Por más que tiene toda la fuerza y la fe que va a recobrar y va a reconquistarte y que van a armar algo nuevo, mucho más lindo, mucho más edificado. Sí, no tiene problema de pelearse con quien se tenga que pelear, no tiene problema de ir en contra de quien tenga que ir. Y si la decisión es vos y otra persona, ganás vos. Ganás vos. Si su indecisión se va a llevar, va a prevalecer, está claro, pero va a decir, bueno, bárbaro. Perfecto. Bueno, es esta persona o esta persona. Es esta persona o mi familia. Es esta persona o su familia, no sé. Vas a ganar vos, ¿sí? Vas a ganar vos, pero casi de una lucha. Con muchas energías involucradas, Libra. Creo que viene por ese lado. Fíjate que conecta con vos de lo que te estoy diciendo. Se ve mucho movimiento esta semana. O sea, cosas que él pensó o ella pensó que logró estabilizar. Y bueno, claramente se ve que esta persona quiere un regreso. Quiere volver a conectar. Quiere volver a hablar. Quiere volver. O sea, si están, no sé si tienen contacto cero o no. Si esto es hace poquito, digamos, si hace muy poquito que se separaron, bueno, aguarda un poco que se calmen las aguas. Porque salen muchos bastos. Y esto son como muchas peleas reiteradas que estuvieron teniendo últimamente, ¿sí? Que claramente cuando pasa eso, lo mejor que hay es poner un paño de agua fría y esperar que fluya un poco. Que pasen los días sin tantas peleas para enfriar la cabeza. En el caso de que estén separados ya hace un tiempo, creo que esta persona tiene muchas ganas de comunicarse con vos y que está buscando la manera de hacerlo. Pero, ¿sí? Eso lo veo. Sí, lo voy a poner en el título del video. Tiene ganas de comunicarse. Vamos a ver las cartas o yo sé. Bueno, me sale la creatividad, el loco de los cercanos mayores, la culpa y la paciencia. Esto, tomalo, no sé si es para vos o para tu ex. Entonces, pero acá uno de los dos está mentalmente involucrado en un tema del pasado, tratando de pasar página. Más que nada a ese tema, ¿sí? Que le trae culpa o le trae una sensación de estrés y ansiedad. El loco es lo que comenté antes, que es una persona, acá me sale dos veces el loco. Que si tiene la oportunidad de volver, lo va a hacer y con todas sus fuerzas. Que tiene muchas ganas de volver. Yo acá no veo acá un corte de relación. No. La paciencia, bueno, puede decir varias cosas. Una de las cosas que puede decir, puede anunciar hasta un embarazo. Pero, bueno, relacionado más o menos a lo que estamos viendo, creo que esta persona va a dejar que las cosas fluyan y que se den a su manera y a su tiempo. Y la creatividad, la carta de la sacerdotisa, los cercanos mayores, me habla mucho sobre que esta persona tiene muchas ganas, perdón, la imperatriz, tiene muchas ganas de hacer las cosas a cero, de usar toda la creatividad y las ganas de poner cosas nuevas, onda nueva, nueva vibración, nuevas situaciones de vivencia. No sé qué querés hacer con tu ex, Libra. Si querés que esta persona aparezca en tu vida, tenés que, creo que, abrirte un poco más. Que ve un muro bastante pesado. Y si no querés, bueno, ya sabes, puede ser que aparezca el que te hable, es muy probable, ¿sí? No veo mucha acción para esta semana. Para un porcentaje puede ser que aparezca algún mensajito o algo si estaban con contacto cero. Y para el otro porcentaje, yo creo que esta persona se va a mantener en el molde, por lo menos hasta ver que hay del otro lado algo, ¿no? Pero con que vea un poquito, yo creo que ya se tira la pileta enseguida, Libra, ¿eh? Dejame en los comentarios qué opinás de este video, si conecto con vos. Tené paciencia, Libra, acá hace falta que pase un poco más de agua bajo el puente, como siempre digo, que las cosas se vayan dando, ¿sí? Veo que es una persona que tiene mucho, mucho por resolver. Y si acá el tercero es en discordia o familia metida o amigos o gente que metió su ficha, es momento de erradicar a esas personas claramente la energía negativa fuera de cualquier relación. Las relaciones son dos, a no ser que, bueno, tengan otro pacto, pero en el caso de que sean de a dos, es de a dos y no hay nadie más que se involucre, ¿sí? Así que, bueno, te mando un beso grande, si todavía no te suscribiste, hacelo ahora, activa la campanita, dame tu apoyo con tu like, dejame en los comentarios qué opinaste, acuérdense que yo leo todo lo que me escriben, mientras que sea con buena onda lo dejo en el chat. Te mando un beso grande, Libra, y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex Pareja. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!